Control Cleaning and Handyman Services ofrece una variedad de servicios de alta calidad que incluye mantenimiento de oficinas y edificios, además de sistema completo de lavado de alfombras. También ofrecemos mantenimiento de pisos y cristalización, servicios de handyman, fumigación y mucho más. Nuestra reputación está apoyada por nuestra filosofía de control de calidad que consiste en servicio profesional con satisfacción garantizada y precios competitivos. Llámenos hoy para una consulta gratis al 787-762-5775 y confíe sus necesidades de limpieza en Control Cleaning and Handyman Services.